Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué onda? Ahora en este video, este video va a subirse a mi canal de vlogs que son las cosas de Laura. Entonces estoy muy feliz de hacer este video para ustedes porque he recibido comentarios en mis redes sociales. Día de hoy hice mi examen de ciudadanía y lo pasé. Soy tan, tan feliz, en serio que no tienen ni idea porque uno viene a este país a hacer su sueño realidad. Y con el hecho de que sepas que ya eres como parte de esta comunidad en Estados Unidos es como que wow, es lo mejor la verdad. Y batallé y estudié y dejé cosas a un lado por hacer este propósito que ya tenía pues ganas de realizar. Y yo sé que nunca es tarde ni nunca debemos de dudar de nosotros mismos porque a veces uno se pone más nervioso de lo que es la verdad. Porque yo estaba obviamente nerviosa como pues normal porque soy humana. La verdad es que cuando ya estaba adentro era como que relájate, estar calmada y respirar profundo y pues estar así como que, ¿verdad? Relajada más que nada. Es muy importante relajar, respirar muy bien y tener confianza que uno lo va a estar haciendo, que va a estar bien, ¿no? Y perdóname por mi cara y todo, pero tengo cara de desvelo. Me levanté muy temprano porque mi cita de hoy fue a las 8 de la mañana. Ayer me dormí como a las 10 de la noche preparando lo que me iba a poner y preparando todo porque no quería estar a las carreras. Quería estar yo tranquila y sin estar apurada y todas esas cosas. Entonces, de hecho, el pedazo me levantó cuando él se iba a ir al trabajo. Se despidió de mí y dijo, te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Y yo, sí, yo sé. Este, me quedé despierta, me quedé estudiando en el teléfono, estaba repasando las preguntas y eso. Y pues, por eso es que traigo esta cara porque luego llegué y me acosté aquí yo bien chillín y todo. Y me puse a ver mi serie favorita que es Friends. Y dije, ahora sí puedo relajarme y puedo estar tranquila, puedo estar sin ningún pendiente. Entonces, bueno, pasando otra cosa, les voy a contar desde el comienzo, ¿verdad? Que estuve, como ustedes saben, yo soy de Mexicali, ¿verdad? Entonces, es frontera con Caléxico y puede estar uno así como que es muy fácil, ¿no? Porque uno vive en frontera y la verdad es que se me hace muy padre y gracias a Dios de que vivo en frontera. Bueno, el caso es de que, pues, José y yo nos casamos en el 2005 y él era ciudadano. Entonces, mi, mi, este, mi trámite fue un poquito más rápido para hacerme yo residente y para poder estar en Estados Unidos. Me tuve que venir, tuve que dejar mi trabajo, mi, este, mi, mi, pues todo, ¿no? Porque, pues, yo estaba acostumbrada a vivir en Mexicali y aunque es frontera, pues siempre es como que es muy diferente a la vida aquí en Estados Unidos a la de México. Y si me dan a escoger, la verdad es que estoy así como que, ¿por qué Estados Unidos me ha dado tanto? La verdad es que yo soy muy feliz aquí también, pero México es mi raíz, son mis, o sea, yo vengo de ahí. Pero bueno, pues sí, entonces, el trámite de residente fue de un año, menos de un año, fue cuando me llegó mi cita para la, para la, para la, pues sí, la cita, ¿no? Que te revisan tus documentos, que todo esté legal, que tu esposo y tú se hayan casado por, este, porque, pues, se quieren o por conveniencia. Porque, pues, suele pasar, ¿verdad? Pero cada quien, este, yo no voy a juzgar a nadie. Pero lo que más ellos se fijan es que tú seas, este, en realidad pareja, que sean pareja tu esposo y tú, que hayan vivido juntos un buen rato, que tengan un domicilio fijo, que tengan comprobante de domicilio, que tengan, este, recibos, o sea, que están, este, pues, al día a día, ¿no? Que están haciendo sus pagos y todo eso, o sea, que están juntos, es lo que más quieren ver. Porque ellos no le van a dar a la residencia a alguien que, pues, este, quisieron casarse y nomás se van a casar porque, pues, por papeles. Y, pues, siempre es como que es muy delicado, ¿no? Es todo ese rollo. Así que mi respeto yo, así como que yo no me meto en eso, ¿verdad? Pero cada quien. Me dieron mi residencia. La verdad es que salimos muy pronto de la cita, no tardamos casi nada. Y yo creo que la ventaja fue de que él era ciudadano, porque, bueno, el caso es de que me dieron la residencia. Duré con la residencia siete años. Duré siete años con ella y yo sé que ya me había podido hacer ciudadana desde antes. No tenía que esperar siete años. Pero siempre es el nervio y de que, ay, me espero y de que no estoy lista y que necesito estudiar más porque mi inglés no es suficiente o no lo manejo muy bien o simplemente no lo entiendo o no lo sé leer o no sé hablarlo. Siempre va a haber pretextos para esas cosas. Yo era lo que ponía, era como que, ay, no, ahorita no. Pero llegó un momento en que, pues, ya uno mira las cosas como con más seriedad. Estás queriendo mejorar tu estilo de vida. Quieres también el ser aceptada, ¿no? En este país. Y simplemente el hecho de que tengas más beneficios también es bastante. O sea, ya después me puse a pensar y dije, sabes que esto es lo que yo quiero hacer. Y dije, si no lo hago ya ahorita, yo sé que voy a poner miles de pretextos y no lo voy a hacer. Así que, pues, decidimos a mi esposo y yo invertirle en eso en vez de gastármelo en otras cosas. Y la verdad es que no me tardó nada, nada en llegar la cita para las huellas. Y después tardó un poquito más para cuando me iba a llegar la cita para la entrevista. Me tardó como unas tres semanas, pero el papeleo, la verdad, fue así rápido, rápido, rápido. Y yo creo que hubiera podido ser ciudadana antes, pero como se atravesó lo de las fechas navideñas, todo diciembre, pues ahí como que, pues obviamente ese mes casi nadie trabajamos, ¿verdad? Entonces se atravesó eso y por eso fue que lo hice hasta ahora, hasta febrero. Pero la verdad es que fue rapidísimo. Voy a decir, cuando fui a que me llenaran la forma para mandarla, eso sí, tuve que ir y tuve que pagarla. Porque yo dije, yo no quiero llenarla yo, bueno, que de hecho la iba a llenar yo, ¿verdad? Pero luego decidí, dije, no, si la lleno yo y que esté mal algo, que me la regresen y luego que tenga que volver a mandarlo y así. Es que me voy a dejar de cosas y voy a ir a un lugar, a una oficina de inmigración que me ayuden a llenarla y me cobraron 100 dólares. Les voy a ser bien honesta, 100 dólares me cobraron. Yo estaba segura de que eso iba a ir directamente a las oficinas de ellos y que iba a estar bien, todo iba a estar bien. Y efectivamente todo estuvo bien, no hubo problema, que sí faltó eso, que sí faltó el otro y bla, bla, bla. Para nada, para nada. Yo estuve muy contenta con la persona que yo fui y me ayudó a hacer eso. Bueno, que me, que le pague, ¿verdad? Más bien, no me ayudó. Igual puedes acercarte a alguien que ya haya pasado por ese trámite también. O sea, no necesariamente tienes que ir a pagar. Pero bueno, eso les cuento que fue lo que yo hice. Aquí en Instagram me hicieron una pregunta que la verdad me llamó mucho la atención. Por eso es que quise hacer este video para ustedes, para este vlog, como de mi experiencia. Me dice, muchas felicidades, Laura, te lo mereces. Oye, yo quiero animarme, pero la verdad me da mucho miedo, ya que mi inglés no es muy bueno. Dice, haz un video para que nos animes a todas las chicas y que estemos en esta situación. Tal vez solo es miedo y no es difícil como pensamos. Mi pregunta es que hablar el inglés, tienes que hablar el inglés al 100. Dice, platícanos tu experiencia. Te lo agradecería mucho y de nuevo, muchas felicidades. Muchas gracias, hermosura. Fage Alex. Fage Alex. Porque todo el proceso de la entrevista, desde que llegas y te aceptan la cita, te agarran tu mica, te agarran este, todo es en inglés. Y yo les puedo decir, yo hablo el inglés, creo que lo básico y creo que todavía me falta también como aprender más. Sí me defiendo, no voy a decir que no, sí me defiendo con el inglés. Y la verdad es que antes de que me viniera aquí a Estados Unidos, yo iba a inglés acá al léxico. Y lo voy a contar, en la noche tenía la clase a las 5, 5 de la tarde, o sea, ya estaba oscuro. Iba a la escuela, cruzaba todos los días, de lunes a viernes, no, perdón, de lunes a jueves. Cruzaba de Mexicali a Caléxico, todos los días. Iba a la escuela. Entonces, este, iba hasta Western College, iba hasta allá. Y la verdad es que eso me ayudó tanto, como no tienen idea, me gustaba muchísimo ir a las clases de inglés, yo las disfrutaba, e hice muchas amistades también ahí, eso es lo que más me motivaba. Decía, yo sí puedo, yo sí puedo, porque los demás pueden hablarlo y yo no. O sea, yo miraba y decía, yo sí puedo hablarlo así, tan, este, tener esa fluidez y esa facilidad de hablarlo. Entonces, decía, yo quiero hablarlo como ellos, como los maestros, como las personas que ya estaban más adelantadas y eso. Todos los días iba con esa mentalidad, todos los días. Regresaba a las 9 de la noche, dejaba mi carro en un parking porque no cruzaba el carro, jamás. Dije, no, prefiero cuidar mi carrito y prefiero cruzar a pie, porque las filas eran inmensas, eran horribles. Entonces, yo iba caminando todos los días, o si no me levantaban mis papás, o si no yo me traía mi carro y lo ponía en el parking. Pero siento que hoy, la verdad, ahora doy gracias a Dios por haberlo hecho y porque mi esposo también me apoyó, mis papás. Ellos tenían la confianza de que yo podía hacerlo. Y lo hice, terminé. Y eso es lo que me ha ayudado ahora. Porque jamás vas a dejar de aprender. Y por eso les digo que yo siento que todavía me falta. Pero bueno, lo básico lo sé, me defiendo. Eso me ayudó ahora. Pero la verdad que doy gracias por haberlo hecho, por no haberme así como que desanimado. Porque pues, uno a veces dice, ay no, prefiero estar en la casa a gusto, viendo tele y bla, 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 en vez de irme y enfriarme y lo que sea. No, al tiempo te vas a dar cuenta que fue lo mejor que hubieras hecho en tu vida. Y no te vas a arrepentir porque eso te va a dar frutos y te va a llevar a lograr algo más que tú quieres en tu vida. Entonces, yo les puedo decir que el inglés sí es importante porque uno ya estando aquí en Estados Unidos tienes que hablarlo y tienes que defenderte. Yo cuando recién me vine para acá, yo decía, por eso yo me metí el inglés allá en Caléxico. Porque cuando yo sabía que me iba a venir para acá para lo de mi residencia, porque te piden que tienes que vivir en Estados Unidos, obviamente. Y decía, yo no quiero depender de mi esposo, del pedazo. Yo no quiero depender de él. Yo no quiero que él esté las 24 horas conmigo traduciéndome o explicándome. Y así, ¿saben cómo? Yo quiero ser independiente. Yo tenía que agarrar el bus, yo tenía que caminar, yo tenía que buscar escuela porque después de que me vine a Estados Unidos, fui a la escuela otra vez. Fui a un concilio, ¿cómo se llama? Concilio consular, algo así, donde te dan clases gratis. No tuve que pagar nada. Agarraba el bus en la mañanita y me iba y regresaba y ya hacía mis cosas de mi casa y eso. Pero sí, el inglés es importante. ¿Yo qué les puedo decir? O sea, no es como que tengan que saber el nivel más alto, porque no es así. Eso sí les puedo decir, porque ni yo lo tengo. Pero un nivel donde entiendas, lo puedas hablar un poquito, así como que se dé a entender tu inglés clarito y que puedas leerlo. Porque ahí te van a decir en entrevista que si puedes leer una frase, una oración, y te van a hacer que escribas una oración. Ellos se la van a dictar y te van a hacer que respondan las respuestas en inglés. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? O sea, sí lo necesitan. No tienen que tener el nivel altísimo, porque no, para nada, no se me preocupen. Pero tienen que tener un inglés así como básico para que me entiendan. Entonces, eso es lo que yo pienso y es lo que yo les puedo decir de mi experiencia. Pero si ustedes tienen otra experiencia y díganme, a lo mejor yo estoy mal o lo que sea, pero como yo ya lo pasé, yo les puedo decir qué es lo que te hacen ahí, qué es lo que te preguntan, ¿verdad? Y me han preguntado también en mis redes sociales que cuántas preguntas me hicieron. De seguro te van a preguntar 10. Eso es de cajón. Que son 10 preguntas de las 100 preguntas que tú estudiaste, ¿verdad? Porque te dan un librito para que tú estudies o un CD. Esas te las tienes que aprender, ¿no? 100 preguntas. Y estando ahí, si tú respondes 6 preguntas correctas, ya van a parar de preguntarte, ¿ok? Pero si tú no respondes las 6 preguntas correctas, te van a seguir preguntando hasta que sean las 10. Si tú no respondes ninguna correcta, entonces van a decir, oh, no, ¿sabes qué? Pues te vamos a poner otra cita o algo así. Bueno, eso se les puedo decir. No se desanimen, chicas. Háganlo. La verdad es que se van a sentir mucho mejor con una satisfacción tan grande, que es lo que yo siento ahorita. Y teniendo más beneficios, estarás, este, sin tener que cuidarte de que van a cambiar las leyes, o que esto y que lo otro, porque un residente, pues es un residente, ¿verdad? Y ya no sabes ni qué onda. Y ya siendo ciudadano, tú eres parte de este país. Entonces, yo es lo que les puedo decir. Anímense, no se pongan, este, no se pongan nerviosas, no se frustren. Ustedes pueden. Si yo lo pude hacer, chicas, ustedes también. O sea, no es como que yo sea así como que wow. No, ustedes, cualquier persona puede hacerlo así, facilito, ¿ok? Y pues echenle ganitas, pónganse a estudiar, no se desanimen, apóyense en el esposo, en el amigo, en la amiga, en la vecina, en la hermana, en la mamá que les pregunte.